ala este empecemos por acá uy, que bien mato a dos mato a uno ahí mato a dos pájaros y un tiro bueno, por acá no me puedo pasar una vez por acá y otra vez estos manes subo este man este man que se pone el casco y pasa por ahí y me bajo por acá era por ahí bueno, estos son fáciles de matar listo este estos tipos de lugares mazmorra no sé si llamales mazmorra me les hubiera pasada porque le pego a uno y se vienen los dos para este lado entonces sí, sí funciona baja, 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 baja agáchate uy, como es que no me ve ahí bueno, me tapas las cajas ay, qué hice ¿dónde estoy? a ver, a ver, a ver lo logré lo logré bien, eso, eso ay, viene el otro viene el otro viene el otro viene el otro ojo, ojo que uy, que no que no se meta por acá bien, bien, bien bien, bien, bien vamos Jade, vamos gira, gira gira Jade, gira nada nada bien bien listo estamos en un nuevo cuarto uff que estuvo difícil ese pedazo ascensor listo bajo apago la corriente bueno, quito la corriente cojo el fusible y ya me puedo subir en la caja no necesito el ascensor bien easy peasy con esto subo me faltó subir aquí y en este pues está la perla que me faltaba porque lo sé porque ayer cuando cerró el directo seguí jugando ahora los va los va a ayudar ahora en serio sistema reconectado no, no, no sí bien listo sí, son tres uno ey, que peas tan fastidioso dos se lo voy y tres vale por aquí no puedo entrar me toca creo que aquí dar la vuelta y aquí está la perla que no cogí ayer perla número 48 las perlas tenía un despelote en las fotos tenía aquí disque 48 y eran 56 después cogí la foto número 49 y no sabía que eran no sabía que eran más igual lo he venido haciendo a ver creo que esta zona bueno, esto tampoco lo había explorado pero por aquí pues como que no hay nada tampoco y aquí fue donde yo intentaba yo intentaba pegarle con un disco a este interruptor pero que eso lo pongo es para esto, para por aquí abajo bien ah este lado y había una canal allá que no no revise si a ver, a ver este mapa está más complicado que el de la fábrica ay que idiota es que acá no había venido otro corazón doce corazones cuantos corazones son buen trabajo me encanta coger esos corazones dulce wow esto va esto va igual que francés irá por donde estaba aquí tan 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 bueno bueno aquí ya llegué creo que están estos láser azul no sé dónde estoy ay si me devolví entonces por esa canal llegué era la canal que quería explorar bueno aquí láser no puedo pasar más láser tampoco puedo pasar más láser tampoco puedo pasar uy abajo entonces pego salto es colgar otra vez otra vez es la misma o es otra vez otra ay me asustó este negativo nada comprometedor porque no mueve los labios estás hablando por telepatía creo que voy a guardar y voy a dejar hasta acá a ver a ver es que es que no sé por dónde es bueno ahora la información es la que necesito a ver quiénes 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 ya la tengo listo ya la tengo entonces ahora sí peleo bien por qué no me hace el ataque a la orden a la orden diez cuadros a la orden al ataque diez cuadros a la orden mi respeto señorita Jade buen trabajo en equipo bien uy la demora fue porque pensé que no tenía la foto de esos pero si ya la tenía bueno creo que tengo que subir hágale listo todo hay quietica quietica no te me muevas listo no me vieron no me vieron no me vieron nada bien no me vieron sal de la perla cómo cogerla bueno no voy a estar más en el este ¿quién me vio? ¿quién me vio? no se mueve bien ay no me dio el el diamante el diamante ahí había otro esto es para desactivar los láser rojos pero mi pregunta es solo me desactiva estos la luna que bien que bien que bien pero que mal que solo me venden esos tacos número de cuenta correcto yo ya no yo ya eso ya no no consumo no 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 cállate listo creo que entonces estos solo me quitan los láser de esa entrada uno de los de toda la la zona allá están los domes no lo ayudes no lo ayudes ya están los dos tontos oh malte malte son fáciles de matar pero son fastidios a ver cuando están en manada son fastidios foto? si foto sarcófagos domes me faltó una foto entonces pues claro suena música triste porque la gente pobre está muriendo pobre la gente está muriendo listo ya puedo abrir esa puerta supongo no no a ver pronto entrando por acá si bien a ver a ver es que aquí no y es a ver tengo tengo mis what? dudas hoy estoy en plan relax no me voy a estresar como ayer que me pegué severa estresada que no es mi culpa si llegas tarde jaja no voy a guardar ahí porque ya lo había hecho bueno me voy entonces a la segunda parte donde me faltó explorar el día de ayer a ver ve como ya no vuelvo por acá me voy a comprar estos estarcos número de cuenta eventualmente me pueden servir para con un estarcos se recupera un corazón de energía la verdad es que no los uso mucho pero jajaja ojo ojo con esos comentarios jajaja a ver a ver acá también me aquí también me di cuenta que me puedo mandar ir aquí a la miércoles a lo a lo mal hecho y lo voy a hacer pero saltando pan listo a lo mal hecho como me gusta a lo bruto sin pensarlo tanto me voy a devolver entonces a donde tenía que ir allá a ver a ver a ver cajas 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 estas cajas no las puedo dejar ahí nomás si o si hay que cogerlas lo que no me acuerdo es por donde me devuelvo creo que es por acá efectivamente si acá es acá es bueno yo creo que se acuerdan de esta parte porque me tocó pensar acá un poquito luego me ponía a pensar y en esta partecita yo no podía subir con el doble H ahora si sube él fíjense ahí viene ahí viene entonces como él no podía venir aquí no había podido hacer esto pero ahora sí puede entonces simplemente tengo que subir subir y subir aquí no me muevo de aquí quédese ahí si 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 me acuerdo de esa parte si viste y al presionar el botón la puerta se sube tan mira entonces ahora yo subo con la puerta para dos cosas la primera eso es un fastidio porque nadie está de acuerdo usualmente a la mitad le gusta a la otra mitad no le gusta o sea es lo que yo les decía en algún momento tenerlos a todos contentos es tan difícil tan difícil que uno la vista rata mi amor de pinche bueno para dos cosas es acá tenerlos a todos contentos es muy difícil what? que uno termina desgastándose necesariamente con eso es como que hacerlo por votación y mayoría gana listo le pegamos a este disco para que se cierre y allá hay un animalito que animal más claro esto me recuerda a pokemon ese ese animal no me recuerda a ningún pokemon o a ustedes si pero bueno es que este plan de estar tomando fotos a animales raros es como como muy pokemon snap en ver al centro científico ahí está bueno cierto hay una división ahí entre esos grupitos que hace todo un poco más difícil entonces había que entrar aquí por ese había que entrar ahí por esa foto luego acá tengo que decir otra vez que me que me suba la reja subela, subela y pasar rápido porque si no se baja se baja la reja oye estoy como tonto para jugar a la orden no, no, no no, no no, no ah otra vez púlsalo de nuevo porque hay que what? ah ya es allá arriba tengo que tengo que ir tanto a la izquierda como a la derecha entonces ya fui hacia allá ahora voy hacia la izquierda y entro por este huequito entrada de carga a ver que no me acuerdo aquí cambio una pregunta lo de las lo de los emites de sub funcionan eh si lo de los emites si es anti, si funciona en este momento todo está funcionando todo, todo debería funcionar y si algo que no funciona cuando lo haya mejorado entonces si lo lo pongo por aquí descolgar ah, me toca luchar contra este básicamente es empujarlo ahí a las ay, 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 si, si, si listo, listo, listo bien y aquí que? ah, bueno, entonces ahí esta reja me toca decirle al al merengano este que me que la rompa con su cabeza de hierro pero y creo que esa llave creo que esa llave es una si, una llave más para el un corazón más un corazón más para el para la nave o sea que mi nave ya está casi que indestructible con tanta vida que tiene ahí escucho ratas ah, solo es esta muérete odio las ratas no me gustan ni en los juegos entonces me toca decirle al al doble H este que venga para acá allá viene, allá viene jajaja como corres todo tonto venga le pegamos jajaja jaja bueno, entonces dos cosas hay que empujar esta caja y para eso lo necesito a esa es mi especialidad bueno, hágale rápido, hágale rápido hermano listos matemos la rata no quiero ver una sola rata vivida por aquí ahí está el mapa que ya le tomé foto que es? salta, salta y en esta salita esperemos que venga cemento toca pedirle al al doble H que rompa la reja ya me empezó ahora hombre si ey doble H haga ah, es que es con otro botón jajajaja así no se rompe ay ey si, si era así si era así aquí toca con sigilo porque creo vámonos uy le rompe la defensa vean le rompe la defensa uy 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 ese doble H es re fuerte el doble H es re fuerte el doble H es re fuerte hay un bicho hay un bicho hay un bicho que se esconde el doble H es fuerte quien lo ve acá hay un bicho se metió allá en esas cajas voy a sacarlo de ahí ahí se pasa es rapidito toca es como sacarlo de un lado para el otro se mal encuadre si, 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 perdón otra vez ahí le toca what perfecto lo añadiré a la lista oye, ¿te ha visto la película de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos? no no, no me la he visto me suena a ese Shang-Chi pero no me la he visto, Gaby me hizo el señor de los anillos jajaja es lo más parecido jajaja es lo más parecido a eso que me mencionas me la recomiendas? está bien entonces la voy a, la voy a tener en cuenta si me la veo el fin de semana bueno esto diez mil ya no más le damos a este que presione las y el animal va a salir por allá ahí está ah, que foto tan estúpida de tomar archivado buena suerte con el resto ya no soy tan bueno como antes tomando fotos me quedan tres, tres animalitos no más tres porque sabía que había una y la otra ya sé más o menos dónde está ah intrusión intrusión protocolo de destrucción oy, 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 oy a ese toca botarlo hacia hacia dónde? hacia allá ah, y ahora me va a decir que me respeto con los compañeros déjame pasar hay agua en el suelo eso, ahí muérete hablando de fotos estos días he tomado unas y dicen las veces y me dicen sí, dale, dale quiero, quiero todo y más y de los estudiantes mejor listo segunda tarjeta esa, ¿no? esa es la segunda entonces he acogido dos creo ahí está la otra perla perla 52 recuperada de las secciones alfa, vale aunque supongo que ya estarás acostumbrado cada vez volviéndose de la risa sí, casi siempre que otros mensajes suelen ser muchos ahí está, tengo dos tarjetas tengo que darle una a él se le da con con este ahí listo, ahí se la entregué entonces vamos a tenemos que pulsar al tiempo ah, me demoré, ah no sí, ya me acostumbré que siempre son muchos mensajes pero no pasa nada no me moleste eso sí, a veces me demoré en responderte pero puedo pasar toca pedirle el favor a doble H entonces ahí va él sí puede pasar con su armadura ¿por qué te devuelves? ve te llegaba a enviar como 80 mensajes y eso, los caritas ese sí, llegaba a tener una cantidad pero lo bueno es que yo ya sé que cuando son muchos ¡ay! uy, alcancé a pasar ya sé que cuando son muchos es porque son caritas o palabras o cosas palabras como ¡ey! ¡ey! acá estoy ¡ey! ponme cuidado ¡ey! miércoles y eso es con tiempo limitado bueno pasa, pasa eso sí, yo la tengo claro a mí me ha mandado hasta 350 356 oh por dios jajaja ah ese es el sello de Gaby jajaja como mil ese es el sello ah y tengo que tomar la segunda foto a ver ¿qué dice este hombre? creo que le puedo pedir a él que los no, a ver con algo de agilidad los puedo matar a los dos entonces bien con algo de agilidad bien estuvo fácil, estuvo fácil ahí ya creo que quizás se culmina la ala esta que ala es no sé solo le falta que atravese la pantalla jajaja jajaja ojalá nunca lo ojalá nunca lo pueda hacer bueno empieza mi intensidad sí, sí me he dado cuenta pero ¿sabes qué? eso me parece eso me gusta no sé eso me, me, me gusta me gusta que como que no me ponen cuidado entonces me encarnizo a enviar mensajes y a enviar a enviar hasta que me responda ahí están los los ilianos a los que les roba la energía vital esta foto no cuenta pero bueno ahí van ahí van todos creo que ya me puedo devolver acá acá no hice es por esta puerta no me tengo que devolver todo listo aquí salgo a esta que ya había venido no me falta alguno no, 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 no pensemos, pensemos aquí ya hice esto no ascensor para devolverse y me falta la última la última ala que es el ala norte creo el ala este ya la pasé esta no me acuerdo cuál es ahí está el bichito este ficticio que salta para un lado y para el otro tengo hambre y eso que comí antes de venir a hacer el directo porque cuando hago directos cuando hago directos si me da hambre pero cuando no estoy haciendo nada y si me da hambre por allá hasta las 10 de la noche era por lo que hablo y hablo y hablo esta partecita no me gusta se puede, se puede, se puede ah pensé que se hacía un salto de esos pensé que me iba a quitar el corazón ah vamos a guardar no, mentira no voy a guardar no, son las mierdas guardar espalas locas no, mentira quédese, quédese ahí porque la idea es bajar a la nave ah no, ni siquiera hay que no, no había que hacer nada solamente hay que subir aquí a la nave y listo eso fue lo que me quedo pendiente por hacer ayer que bueno, igual lo hubiera tenido que hacer hoy pero porque necesito las 3 fotos para avanzar pero lo que digo que me faltó hacerlo ayer porque le pasé por el lado y no lo hice el último punto donde tomo la siguiente foto, osea el ala norte creo es subiendo esta montañita que se ve acá es como de huesos, no se y saltando aquí luego a atracar, vicio entonces atracamos y quedo colgando, que y listo, este es el ala ala norte ala que me puedo pasar por acá efectivo efectivo bueno, aquí si ya no se nada eh ay tengo que pegarle a esto y el se va a transportar para hacerlo mal ya 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 y aquí me toca con agilidad hacer lo mismo entonces ay que idiota me equivoqué otro lo veía venir no me acuerdo ah ya cuando pase por el crociero ay te hago mucha obra y que fastidio uy 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 esta parte es difícil porque hay hartos hay cuatro ahi están los cuatro Ay, ¿por qué ahora veo así? ¿Por qué ahora se cambió esto? A ver, no, no ¿Por qué estoy viendo así? Qué feo A esto le pasó algo ¿Me las estás contando? Todos, todos Bien, bien, ahí era, ahí era Escóndete Pero me toca Que estos dos A ver Creo que podría hacer algo Ay, ahí, ahí fue, ahí fue ¿Dónde estoy? Sí, 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 sí Ahí, ahí, ahí Listo, nadie me vio Uf Estoy aburrida ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer acá? No sé Uy, es Bien Rápido, rápido, rápido Jógerlo Jógerlo Eso Listo Y lo pongo acá Para que el ascensor funcione Obviamente Sí Listo Ya tenemos luz en el ascensor A ver A ver Porque me dice acá Que Ah Es que Gaby Buitrago Dice Soy el mapa 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 Pero ¿Por qué Ni siquiera Los puedo tocar? ¿En serio? Dímelo Está mal posicionado ahí Pedazo de hoja de lata Ay, está loco, está loco Aproveché su locura para morir Tenía que hacerlo, perdón No te preocupes Eres libre De Usar tus puntos Como quieras Son tuyos Tú te los ganas Por estar aquí Usalos a tu manera Lo que no Lo que no he probado Es si Lo que no sé De hecho Es si No me di cuenta De esta caja Se escuchan Se escuchan muchas Cómo nos Uy Hay una perla Ahí Cómo la cojo Bueno Hay una alcantarilla Ya me di cuenta A ver Soy el mapa Muéstrame Dónde estoy Me mataron Me mataron Uy Esos Dónde me toqué Un láser De esos A ver Ahí Quédate 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 Listo ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Dos? ¿Son más? Listo Muérense Muérense Está fácil Estuvo fácil Estuvo fácil También me gustó Esa me gusta más Bueno Por aquí Entonces Es el tema De la perla Estoy seguro Uy Un corazón Sí Bien Hecho Jade Bien Porque necesitaba Vía Aparte De todo Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Creo que son Catorce Efectivamente Me falta Un corazón Y creo que Ya sé Dónde está Me falta Un corazoncito Nomás Ella está Mirando Para abajo Ah Está mirando Porque ahí Hay algo En el suelo Un turbo Pero Y ya Solo Venía A coger Un corazón Bueno No hay que ser Malagradecidos Solo Pero no Yo sé Que es lo único A ver Aquí En esta sala Es donde Tengo la confusión Listo Por acá Ahí está Es mi derecho Lanzaderas sin registrar Así es como transportan a las víctimas Uy ¿Esto qué es? ¿What? ¿Una ventana? Bueno Ahí transportan a las víctimas Ya lo hice Lo tengo Esas cositas No vaya a ser Que me ponga Uno de esos Y acá Hay una puerta Seguro que Hay algún Guardia Oh my goodness Hay cuatro Guardias Pero ese plan funciona Solo que Ya sé lo que tengo que hacer No los toques No los toques A ver A ver Bien 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 Ay bien Bien Lo voy a lograr Lo voy a lograr Pasa Pasa Lo logré Lo logré Listo Me metí al cuarto ¿Dónde está la perla? Ah, aquí está la perla Setenta Bueno, sí Presiona este botón Desactivo Esos láser Animales No hay ¿Y acá qué hay? ¿Ya lo presioné? No Un taco Uy Me quitaron Todos los corazones O sea Que el camino Correcto Fue el camino Que el cuarto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cuatro Dame permiso Muérase Listo Los cuatro Los cuatro Obitos Ahí están Dos Tres Y Cuatro Papu Ahora sí Ahora sí ¿Qué van a hacer? Listo Ah, esa máquina no me hace nada Si no Si no me ven ¿En serio podría entrar por esta puerta? No creo Ah, no Estaba cerrado No, mejor metámonos por acá Porque es que es por aquí ¿What? Aquí Esta cajita Ay, acá hay una Ya la vi Hay una canal Para meterme ahí Pero Quiero mirar el mapa Un momento Qué gusto Verte por acá ¿Para cuándo Let for dead? Es rápido Fin, fin, fin Párese, párese Rápido, rápido No, no No camine así Cójalo Eh, lo cogí A la primera Bueno Ahí me señaló una puerta Pero no la vi ¿Cómo así? ¿Qué fue eso? Revolviéndose de la risa cara 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 Y se jodió el chat Revolviéndose de la risa cara 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 varias cosas varias cosas ahí esto la primera que les reembolsé los puntos de canal a todos si se dieron cuenta no a todos les reembolsé los puntos de canal o sea que los que se gastaron creo que fueron ayer antier todos los tienen ya en sus cuentas no los quite porque porque se los reembolsé también la pregunta del millón los reembolsé porque los reembolsé porque porque se los reembolsé sí jajaja no mentiras porque estaba probando varias cosas y ustedes me ayudaron con esto entonces pues no va a ser así siempre no va a ser así siempre lo hice porque pues como estoy soy soy nuevo pero porque me acerco ahí no sé ya muy pasado que mi fin dice quiero ser dios y poder banear sonrisa con cuernos jajaja he visto algo por ahí voy los voy a poner como moderadores a santi a gaby y a que jikin pero no con la intención de que hagan desmadres bueno primero díganme si me autorizan no porque oigan otro corazón entonces son más porque yo sé dónde está el otro yo sé dónde hay uno o será que ya lo cogí no un buen trabajo jade creo que no hay mucha gente ahorita para banear entonces no creo que haga falta eso del bane entre otras cositas ahí pues que sí son como más o sea digamos que bueno que jikin ay 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 no 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 donde me llegue a correr ese láser me mata de uno y la tercera cosa es esa es la segunda la de la abuela la tercera es por qué estás por qué dices que ha sido una dura semana qué hace o qué hizo perdón que tu semana sea dura bueno si se puede saber obviamente son cuatro cosas van tres cállate a ver este es que este me está dando lías de inversión quieto quédate ahí se muere pedazo de no voy a decir la palabra listo me dio Lidia al fin what qué hay alguien más no está lejos eh cuánto una hora y media en serio estas estas las borras son muy largas bueno estos niveles ahí está ahí está ahí está ahí me voy a meter al lado caerlo pasemonos pasemonos listo me pase no sé si era por acá pero que me preguntaste cuál es mi opinión sobre el juego no hace falta que uses los puntos del canal para decir yes bueno mi opinión del juego me sé digamos como a grandes rasgos la historia pero no me la sabía no la recordaba como tan que Jikin dice perdón hay guardeos entonces bueno inicialmente eso la historia sí como te decía ya lo había jugado ya lo había pasado sé que la historia es muy buena sabía que la historia era muy buena espérame la foto usted hace la foto que que lo atrapan a uno entonces pues digamos si acá cuando uno lo juega lo principal es como el tema de saber quiénes son los verdaderos malos si la sección es alfa o venga venga ayúdeme pero es que ese man ya espérame porque es que o me concentro aquí o me concentro allá eso bien 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 ahí te quedó uno te quedó uno monstruo ah no ya los mato a los dos bien 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 quien dice ya vengo llegó mi comida espero ah eh bueno me avisa si te cuento la la te doy mi respuesta porque no te la he te la he ya me digas ah le tengo que tomar fotos que 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 dice y tengo lo suficientes como para malgastar pero ayuda se me están cavando un buen provecho que que avísame cuando me estás escuchando y te doy mi respuesta sé que sé que la quieres escuchar quien lo mandaba a estar seguro 514 enseguida se lo pasaré a la gobernadora para que te envíe el código de los mataderos 14 514 me va a llegar un correo ahí está hemos ido lo más rápido posible aquí tienes el código enhorabuena por el reportaje listo ahí está el código para salir de toda esta zona se acuerdan que yo cuando llegué hemos ido lo más rápido cállate yo cuando llegué escaneé una máquina y me dijeron nos vamos a demorar en enviarte el código bueno pues ahí está hemos ido lo más rápido posible o sea se demoró como 20 horas a ver otro correo listo vamos para la ciudad ala escuché la canción de propaganda propaganda bueno lo bueno es que aquí ya es la salida pero bueno fosos nos vamos a creer